¿Se acusan de penetrar o hay varias bancas? No, es factura. Sí, anoche, en realidad, yo venía caminando por ahí, pues, por Baira, y vi una vaca sin candado, y yo le hice así a la puerta, y me subió y me metí, patrón. ¿Y te llevaste lo que había adentro? Había como 1.300 pesos, eso era lo que había. ¿En cuál banca fue que te penetraste? Yo no sé decirle el nombre ni nada de eso, en realidad. ¿Qué tú tienes que decir a la población? Ah, padre, que en realidad yo lo que estoy en realidad es pedir un edificio. Tengo una niña ahí, me da vergüenza de decirlo en cámara, que tú no lo sepas, que yo estoy en medio de servicio, que por lo menos que me ayude, y que me maneje hasta para hogar, que crea que de eso es que yo estoy faite, en realidad, porque me llevo una comida buena. ¿Y las otras bancas? No, padre, ya usted me está preguntando de algo que en realidad antes me entiende. Pero que las bancas que han penetrado. ¿Por qué yo no sé decir eso? 70 bancas. ¿70 bancas? Son malos. ¿70 bancas tú ha penetrado? Esa es la información que tenemos. Esa es mentira, padre. ¿Cuántas bancas tú has rompido? No, no, yo no rompí, padre. Yo iba a cruzar por ahí, vi lo que había ahí, te la subí la puerta. Se subió y yo entre el patrón. ¿Qué había? ¿Qué había la banca? 1.300 pesos era lo que había ahí. Yo me atribué a ahí, ¿tú sabes cuánto? Hasta 5.000. ¿No? No, no, no. No, no. ¿Qué? ¿Qué?